Soy Lucía Jean Berardino, soy psicóloga social y ex jugadora de la selección argentina de handball, de la garra. El amor por el handball nació desde muy chiquitita, tal es así que a mis 14 años escribí en las zapatillas donde entrenaba hasta Europa no parás. Este sueño se concluyó con mis 19, jugando en España durante dos temporadas y después en la selección argentina durante 8 años. El deporte también me abrió las puertas para desarrollarme como profesional y de este modo conocí la Academia Olímpica Argentina. En la Academia Olímpica Argentina me di cuenta que practicaba una filosofía que no sabía que existía pero que era parte de mi vida desde siempre, en base a los valores olímpicos. Y pude compartir con otras personas del mundo del deporte para descubrir cómo bajar a la realidad y a situaciones concretas para modificar la realidad, todos los sueños y la potencia que tiene el deporte. Este encuentro se dio en la Academia y es una experiencia que les deseo a todos aquellos que quieran transformar la realidad deportiva que viven para poder hacerlo con otras personas y con esta herramienta tan maravillosa que es el deporte.